La gente me llama por mi apellido que es Pernet. Vengo del Caribe colombiano, específicamente de Barranquilla y ahí resido. Bueno, de niño primero que todo escuchaba mucha música folclórica porque crecí en la sede de un grupo folclórico y además de eso tenía mucho interés pues por la música electrónica. Siempre también hubo mucha influencia de lo que llamamos en el Caribe colombiano el pick up. Entonces crecí escuchando salsa, crecí escuchando champeta, zucuz, soca, reggae y todo eso hoy día hace parte de mi música. Bueno, Fania es quizá la entidad de la música latina más importante que ha existido hasta el momento. Y Fania para mí es algo muy grande porque crecí escuchando música de la Fania, mi papá tenía muchos acetatos de Fania en la casa, fue un gran coleccionista de música también. Entonces es un nombre bastante importante en la música y en mi música. Hace parte, yo creo que es una de las grandes influencias que he tenido. Bueno, tengo varios artistas preferidos. Entre ellos, bueno, podría mencionar a Cheo Feliciano, a Joni Pacheco, a Ray Barreto, a Ismael Rivera, que es uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos. Rubén Blades, creo que ya lo mencioné. Y es una lista, creo que interminable, es un catálogo gigante. Bueno, la canción de todas maneras Rosas la elegimos mi papá y yo por razones muy particulares. La canción siempre me gustó y le gustaba mucho a mi papá. Y antes de venir para acá, bueno, entre los dos escogimos la canción, sí, y fue muy bonito porque venía yo, bueno, con esta, digamos, esta emoción, este sentimiento que ya, que me deja mi papá desde la canción también, que es algo que nos une, pues, desde que soy un niño. Bueno, en la actualidad estoy moviendo un disco nuevo que se llama Siembra Solo Amor, del cual saldrá próximamente otro sencillo que se llama Siembra Solo Amor, igual que el álbum. Tengo un proyecto B como DJ que se llama DJ Whisky, del cual ya tiene un primer álbum que se llama Space Champetta, y próximamente estaré haciendo otro disco seguramente de la mano del maestro Phil Manzanera para este 2018.